Mi nombre es Salma Rociver Martínez y lo que estoy haciendo para armar paz es la armonía en familia, porque ya que la paz comienza en tu hogar, si tú tienes paz en tu hogar, puedes impartirlo con los demás seres humanos. Y es algo muy importante no dejarte lado el conocimiento y estar siempre en la mano de Dios, porque sabemos que Él es el único que puede darnos la paz que este mundo tanto necesita. Gracias.